En el marco del Instructivo Presidencial de Buenas Prácticas Laborales del Programa de Conciliación de Vida Laboral y Familiar, el Ministerio de Obras Públicas en Atacama organizó una entretenida tarde de actividades para los hijos de los funcionarios, donde disfrutaron y conocieron parte de las labores que realizan sus padres al interior del establecimiento. Es así como más de 60 niños y niñas llegaron hasta el edificio MOB, donde junto a sus padres experimentaron por una tarde algunas de las actividades que habitualmente desarrollan, además de un recorrido por las instalaciones donde pudieron observar las maquitas de los proyectos que nuestra Dirección de Arquitectura se encuentra ejecutando o están prontas a ejecutar. Banco Estado también se hizo presente en la actividad, realizando una charla explicativa sobre la importancia del ahorro en la familia, donde el patito entregó regalos y se sacó fotos con los pequeños. Para finalizar, cada una de las direcciones del MOB festejó a sus niños y niñas con una convivencia y juegos infantiles, donde felices compartieron con sus padres y amigos. Gracias. 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 Gracias.